Música Señoras y señores, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Transmitiendo desde la tierra de las montañas, la capital de los deportes del mundo. Monterrey, Nuevo León. Hoy perfectamente bien acompañados, ya los vieron ustedes, seguramente algunos sí los conocen porque es Rockstar. Otro lo vamos a presentar porque generalmente no serán las cámaras, pero hoy tenemos el gusto de que nos visiten en Monterrey. Segunda edición del programa La Esquina, la hora de la polémica que casi no se nos da, que casi no nos gusta. No nos gusta la grilla, no nos gusta el chisme, pero aquí estamos. Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes Roberto, gracias por sintonizarnos a todas las personas vía YouTube, el canal de YouTube de La Esquina. También por Facebook, obviamente, todo lo que es redes sociales. Y ahorita en un momento más vamos a ver todo lo que conlleva con la lucha libre y deportes de contacto. El día de ayer fue el primer aniversario de Lucha Time, los primeros 12 meses. Ayer se cumplieron dos años de haber llegado al gimnasio Nuevo León Independiente, pero este fue un evento que la verdad me dio muchísimo gusto porque teníamos un buen tiempo de no tener reunidos. De hecho, creo que es la primera vez que tenemos reunidos a tantos promotores de distintas partes de la República Mexicana, que esto es en pro del deporte, en pro de la afición y en pro de los luchadores. Y lo más importante de todo, yo creo que hay que hacer un hincapié, hay que resaltar esta situación, el hecho de trabajar todo en conjunto, da a entender que se puede. O sea, mucha gente ha intentado por diferentes medios tal vez no querer aliarse, no querer tener a lo mejor una empresa hermana con la cual compartir talento. Y aquí se demuestra que es algo que se puede y es algo que es en pro de la lucha libre, algo que total ayuda, sin lugar a dudas. Al lado tuyo está Alonso Botello, que es la segunda vez que sale a cuadro, pero ya dijo que después de esta no va a salir más a cuadro, le dijo, nada más esta y ya, no me estás poniendo gorro. Bueno, que es el dueño de Caos Lucha Libre, que ya, pues Caos realmente suena por toda la República Mexicana, han hecho funciones en la Ciudad de México. Este fin de semana, el sábado llegan otra vez a la Ciudad de México, ahora de la mano de Real Lucha Libre, de Martínez Entertainment, de otra compañía que se me va a ver el nombre, pero sus siglas son GWA, Guerreros Wrestling, no me acuerdo cuál es la otra. Han hecho ya cosas también o están buscando la parte de Guadalajara, Saltillo, Torreón, etcétera, etcétera. Expandirse. Alonso, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación y felicidades por el primer año. Y de este lado, de este lado, tenemos al buen César, que César es el dueño de promociones Impacto en Guadalajara. Hace menos de un mes cumplieron su primer aniversario trabajando en Guadalajara, en la Arena Jalisco. Él ha trabajado con gente como Extreme Tiger, ha trabajado con gente como Mecca World for 50, que hoy en día está en el Consejo Mundial de Lucha Libre, de Crash Lucha Libre. Han trabajado también con Aeroboy, están trabajando con Mr. Electro, que es parte del clan Caos. Con un pique que tiene ahí con Rayman. César, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. Bien, Roberto. Pues sí, como lo comentaste, nuestra primera función, nace ese pique, Rayman contra Mr. Electro. Y creo que tiene mucho que dar. Tiene mucho que dar. ¿Cómo fueron estos primeros 12 meses de promociones Impacto? Pues mira, como todo, tú sabes, hacer Lucha Libre en cualquier lado de la República es difícil. Pero creo que con un buen equipo puede sacar buenos eventos. Definitivo. Alonso, ¿qué tan difícil ha sido 12 meses de Caos Lucha Libre? Porque Caos literal apenas lleva una función después de su aniversario, ¿correcto? Así es. Que fue la de... Mira, Roberto, ha sido muy, muy complicado. Sí, ha sido complicado. Uf, bastante. Entre luchadores que suben garantías que realmente no lo valen, porque no llenan. César se acaba de enterar que pasa eso por acá. Es correcto. Este, en Palmes. ¿Por qué ven a Monterrey como una ciudad donde puedo cobrar más? Bueno, yo pienso, yo creo que sería la situación que aquí se paga bien en la Lucha Libre porque de entrada la gente responde. Cuando es un evento con un buen cartel, la gente responde. Yo creo que el luchador también se da a... Pero en toda la gente responde bien con un buen cartel. Sí, pero vamos a lo mismo. Esta también es una situación que yo creo que pasa en Nuevo León y en Tijuana. Los precios, los precios de la Lucha Libre han ido en aumento. O sea, antes tú decir, oye, ¿sabes qué? Es que en la arena me van a cobrar 500 pesos, 700 pesos. En Nuevo León era descabellado. Pero si tú te ibas a Tijuana, desde los 90 ya tienen unos precios más altos que en todo el país. Yo quiero pensar que eso influye. También hace que el luchador se agarre como en antaño. Oye, es que ¿sabes qué? Yo te cobro por el número de personas que le caben a tu arena. Si entran o no entran, es tu problema. Pero Nacho, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Es bien fácil. Nosotros tenemos que subir los precios porque el luchador te quiere cobrar más. Es correcto. Va por ahí, no porque nosotros queramos ganar más. Yo te garantizo algo. En Monterrey, los promotores realmente la cantidad de dinero que gana es muy, muy poca. Y muchas de las veces pierden. Y cantidad es estratosférica. Más bien en Monterrey es no perder, ya es ganar. Totalmente de acuerdo con esa situación. Pero ¿qué va a pasar cuando viene un luchador que, otra vez, viene chapado a la antigua, que viene con otra mentalidad? Porque al final de cuentas, digo, no es el gran secreto. Que no hay promociones en las que se trabaja bajo porcentaje. Que el luchador se lleva un... El Arena México. Un tajado. Un tajado. Claro, claro. Pero otra vez vuelvo a lo mismo. O sea, un luchador siempre va a ver por el lado de que, oye, pues, tú estás metiendo a tu gente. Y estoy de acuerdo en lo que tú dices. El no perder, a veces, es tu ganancia. Pero el luchador te lo va a voltear. Te va a decir, oye, ¿sabes qué? Es que al final de cuentas, pues, yo también me tengo que llevar mi parte. O sea, yo también estoy haciendo mi trabajo. Que es el que está haciendo que la gente venga a verte. O el que venga a ver a tu empresa, en este caso. A ver si te la voy a comprar. Mira, yo creo que el luchador, para que vaya la gente, tiene que hacer su tarea. Que es videos. Y no esos videos de, te invito mañana a 4 de la tarde a esta magnífica función. Eso ya no sirve. Eso ya no sirve. Eso es video basura para mí. A mí, el luchador que me manda ese video, lo agarro, lo tiro a la basura. Yo busco otra cosa. Busco que realmente tengan una rivalidad con alguien. Para empezar, sea quien sea. Hay luchadores estrellas, que hoy se creen estrellas. Que realmente no sirven para nada. Como el que llegamos a tener hace, cuando arrancamos. Uno que empieza con Z. Realmente, el señor no entiende las ideas modernas. Y por eso, ya no lo usamos. Y aunque le pagamos. Y aunque nos debe fechas. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad del luchador. Segundo, tenemos que hacer que la afición venga a Monterrey. A las funciones de lucha libre. ¿Qué pasa? Es lo mismo siempre. Y yo veo promotores que nacen, que mueren. Nos acaba de pasar uno en México, que tenía como 4 meses. Que se llama Revolución. Y que realmente ya no existe. Ya no existe. Ya no existe. Ya nadie le habla. Se perdió. Iba a estar en esta función del 21. Y se acabó el asunto. Entonces, dices, ¿qué pasó? Pues, quebró. No estaba haciendo bien las cosas. No estaba haciendo bien las cosas. Estaba tratando de hacer bien las cosas. Pero nunca ganó dinero. Nunca ganó dinero. Y le cobraban una cantidad impresionante. ¿Por qué? Porque empezamos con la línea de, eres nuevo, te voy a chingar con más dinero. Ah, perdón. No sé si puedo decir más palabras. Después el internet pasa. Aquí no dicen suerte. Y después vamos bajando. Yo me quedo asombrado que tal vez un cibernético a ti te cobre mucho más barato que a mí. Por eso nosotros estamos tratando de buscar otra clase de luchadores. Y aparte apoyar el talento local. Pero eso nos pasa muchísimo. O tú dijiste de Blue Demon hace rato. Pero estábamos platicando. Es impresionante lo que nos quiere cobrar. Por eso no viene. O un Penta. Que no tengo nada en contra del señor. Es muy bueno. Pero no llena. Han metido 400, 500 personas. ¿Qué es lo que está pasando? Yo te pregunto. Antes de irmos a la pausa. Y creo que con esta pregunta nos vamos a la pausa. Y espero no lo edites. No, no, no. Aquí va todo. Ahora no hay cortes. No, no quieras poner a trabajar de más a mi compadre. No, no, no. Aquí no. De por sí estaba enojado por las pantallas. Imagínate ponerlo a editar para que no salga. ¿Por qué se le paga a un luchador? ¿Por lo que mete de gente? ¿O por su calidad en el río? Vamos a la pausa. Y regresamos. Genera un ingreso exarrentando tu auto. Socios Uber Club. Ofrece el mejor filtro de seguridad al elegir el chofer para tu auto. Además de rentas semanales aseguradas. Socios Uber Club. WhatsApp 8111-548966. 8111-548966. Búscanos en redes. Socios Uber Club. Estamos de vuelta. César. Tú eres de Guadalajara. Así es. ¿Realmente te sonaba este tema o allá no pasa esto? Pues la verdad yo desconocía. Tenía entendido que sí había lugares en donde el luchador cobraba mucho más. Mucho más. De hecho yo llegué a hablarle a algún luchador y me dijo, no, es que te estoy cobrando más barato porque ya cobro más. No está mal. Al final cada luchador sabe lo que quiere cobrar. Es su trabajo. Él no tiene la culpa de esto. El problema es que el gremio es tan pequeño que te terminas enterando de todo lo que pasa. ¿Por qué? Si yo te ofrezco más trabajo, más exposición, más todo, vienes a tratar de fregarnos a nosotros, a nuestra afición que le tengo que cobrar más. Al final por eso nos terminamos uniendo el día de hoy aquí, porque prácticamente estamos Lucha Time, Chaves y Candados, Caos, PWM, Mexa Wrestling, Promociones Impacto. Estamos abriendo las puertas en Costa Rica con Luchamanía, con Mass Entertainment en Nueva York, con IWC en Denver, lo que Caos está haciendo con Real, lo que estamos haciendo con la gente de la arena Naucalpan, donde prácticamente te peleas con uno, te peleas con todos. Es correcto. No, pero otra vez, volvemos a lo mismo. ¿Quién ha intentado hacer este tipo de alianza? En otros tiempos yo recuerdo que, oye, bueno, vamos a intentar una alianza. En algún momento quisieron aquí en la ciudad hacer un encuentro Gimnasio Nuevo León y la gente que estaba en la arena Solidaridad. Funcionó un mes, dos meses. Pero pues de repente ya no se pudo porque no querían darle variante a sus luchadores. Después, en algún punto, las dos empresas compartían los mismos luchadores y era imposible a lo mejor darle algo atractivo al público. Les funcionó. Vamos a dejarlo en que funcionó. Pero después, ¿qué? ¿Cuál es el avance? Cuando, el mismo comentario que están haciendo. Si no se cambia el chip, si no se cambia la mentalidad y sigues presentando lo mismo, ¿la gente qué va a decir? No, pues es que esto ya lo he visto en la tele, lo he visto en otro lado. Pero luego lo cambias y no va la gente. ¿Qué haces? Yo te voy a decir lo que es increíble. Para mí, las dos máximas estrellas de la lucha libre latina a nivel mundial son Alberto del Patrón y Rey Misterio. Muy respetable tu punto de vista. A nivel Latinoamérica, bueno, prácticamente yo tengo Messi y Cristiano Ronaldo. Es Alberto del Río y el Patrón. Y Rey Misterio. Pero lo que tú ves es, ¿cuánto me cobras? Yo te cobro esto. Después te enteras, ¿cuánto te cobras? Te cobro esto. Te cobro lo mismo. No, nunca se andan moviendo. Oye, es que es mano a mano, seguro que es lo mismo. ¿Cómo es posible que las dos máximas figuras sí tengan esta ideología y los demás no? ¿Cómo es posible? Dos. Yo lo que veo es... Es que las demás... ¿Hoy existe un luchador que llene nada más por ponerlo? Yo creo que es Rey Misterio. Rey Misterio. Yo me voy por Rey Misterio. Porque, bueno, digo, Alberto del Patrón, respetable. ¿Cómo se ha manejado? Perdón. Alberto, el Patrón respetable. ¿Cómo se maneja la afición que tiene? Pero yo creo que el carisma... No vamos a quitar la máscara, la historia, todo lo que ha hecho. Rey Misterio es el que te va a llenar una arena. Mira, ¿en dónde lo pongas? A mi gusto. Ese es mi punto de vista. De Crash la acaba de demostrar. Hace dos meses, creo que fue Rey Misterio, se puso a reventar el auditorio de Fausto Gutiérrez. Ese es un claro ejemplo de esta situación. Pero creo que no le fue muy bien en Saltillo, ¿verdad? ¿A quién? A Rey Misterio, ¿no? No se llenó. Tenía un 85, 90. Ah, bueno, pero no se llenó, ¿verdad? No, no se llenó. 85, fue menos, pero ok. Yo estaba ahí, yo fui al evento, yo estuve ahí en ese evento. Te tenemos que regalar unos lentes. Creo que no sabes contar ya. Yo siempre he puesto este caso. Ni Luis Miguel llena sin hacer publicidad. Estoy de acuerdo. ¿Es lo mismo? Entonces, yo por eso... Por eso existes, Roberto, por eso existe. Por eso yo creo que era mejor muchas veces contratar a Conan Vic que al resto de las estrellas de la lucha libre. Ay, ya te pasaste. No, es que habla de resultados. No, 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 pero vamos a tocar el punto que tocamos muchas veces cuando existía el programa de llaves y candados por RG. Pues descanse. Bueno, la situación era con Conan Vic... No, 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 bueno. Tú dicen que eres como el niño de host. Empresa que tocas, empresa que quiebra. No, bueno, bueno. Fíjate. Situación con Conan Vic. Eran entradas de más del 80% en ocasiones llenas. Yo recuerdo, la primera vez que yo vi llena en un ciclo del año 2000 en delante en la Arena Coliseo fue gracias a Conan Vic. Así es. Pero, te voy a hacer esta mención. Qué bueno que no vivía todavía. El 90%, y te estoy diciendo, el 90% de la gente que acudía a la arena no era gente de lucha. Entonces me estás diciendo que la gente no quiere ver lucha, quiere ver show, quiere ver espectáculo. Es que la lucha libre es lo que llevaba a la gente. Es entretenimiento, es entretenimiento. Pero no es show, ¿verdad? No es un show, es deporte. Es show porque desde el momento en que hay luces, hay pantallas, que hoy casi no teníamos. Desde que hay estructuras, ayer no teníamos. Desde todo eso, desde que los luchadores suben con sus capas, con sus colores, con sus indumentarias. Desde ahí es un show. Bien decía el licenciado Antonio Peña que en paz descanse el padre de la lucha libre y moderna. ¿Esto es circo, maroma y teatro? Sí. Sí es circo, maroma y teatro. Es circo porque hay gente, porque hay luces, porque hay colores. Es maroma porque los luchadores hacen maromas. Y es espectáculo porque obviamente existe el público presente para hacer un espectáculo. Mira Roberto. Es circo, maroma y teatro, sí, sí lo es. Entonces lo que nos estás dando a entender que realmente las figuras impresionantes no llenan. Yo te doy a entender que es más fácil que tu promotor inviertas más en publicidad que pagando tanto en luchadores. Sí. Ok. Entonces. Tomar un balance de una mayor parte de publicidad que en hombres. ¿No crees que ocupamos más figuras? Estoy de acuerdo. Yo confío plenamente en todos los jóvenes. Yo también. Yo confío plenamente en gente como el Hijo del Espectro. Yo confío plenamente en los chavos que hoy están creciendo. Yo te lo he dicho. Aquí tú tienes una camada que has hecho con Fresero, con Iguana, con el Emperador Azteca. Nosotros ahora trabajando con Azrael. Nosotros estamos ahorita trabajando con Damumi, Muerte Extremo, Última Sombra, con Batab, con los Riders. Ahorita vas a trabajar con Kyentai, con Lord Byron. Él está trabajando con Draego, con Crazy King, Adrenalina. Rayman. ¿Quién más estaría? Iron Extreme. Rayman. Bueno. Rayman está más para aquel lado que para este lado. En edad. En edad. Pero yo se apuesto totalmente en los jóvenes. Pero creo que les hace falta culminar rivalidades. Sí. Exposición, publicidad, que al final es en lo que se resuelve todo, ¿no crees? Bueno, con lo que tú quieres hacer y los promotores que nos estamos juntando, pues es darle publicidad a todos esos luchadores nuevos. Esos luchadores que ya tienen años, que les falta oportunidad. Exacto. Y poder hacerlo, ¿no? Y no depender de esas grandes, grandes estrellas. Y que realmente la afición sepa que lo que viene a ver es un espectáculo. Pongamos a quién. Pongamos. Imagínate que el pique de The Tiger contra el Emperador estaba en caos. Viene a Lucha Time. Va a Promociones Impacto. Va a Mexa Wrestling. Termina en la Arena Naucalpan. Puede ir a Estados Unidos. ¿Tú crees que con las plataformas que estamos creando, con la esquina, esto no va a sonar? Claro que sí. Y al ratito te va seguro que lo van a pedir más que las fechas que le tienen a Flamita, Bandido, Penta, Fennec, Rush, Dragon Lee, etcétera, etcétera, etcétera. Porque le estamos dando credibilidad. Ninguno de los mencionados en esa lista de top 10 hoy van a perder ni la máscara ni la cabellera. Cualquier pique hoy en día con ellos no va a llegar a ningún lado. Bueno, hubo alguien que me pidió 1.5 millones. ¿Cuánto? ¿Así te pidieron? Bueno, pues otra vez. Cada quien sabe lo que quiere. Por el valor que le da a su identidad o en este caso a veces a su cabellera. Pero yo creo que parte de lo que se ha perdido en la lucha libre es porque tenemos piques inconclusos. No. Santo contra Demon nunca terminó. Nunca se va a dar. La par contra Banger, más de 15 años de rivalidad, nunca se dio. Ahorita, tú lo sabes, Rush contra la par, no va a terminar. No va a terminar mientras está en el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Estás de acuerdo? No, pero tiene razón la persona de Estados Unidos porque hay veces que los luchadores piden cantidades que no. Ya llegó el señor Alejandro Álvarez de Mexa Wrestling. Señores. ¿Cómo estás? ¿Te pasamos el micrófono? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Es que todavía no me acostumbro al tráfico de Monterrey. ¡Uy! ¿Cómo estás de Mexa Wrestling? Bien, 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 bien. Pues aquí en el primer aniversario de Lucha Time. Esperemos a ver cómo se pone. Gracias por la invitación, Roberto. Y esperemos buena lucha, ¿no? Coy, yo sé que a ti no te gusta esto para nosotros y la grilla. No, 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 yo soy pacífico. Él es pacífico. Él es pacífico. Soy pacífico. Es este, me detienen. Hay alguien atrás que me dice, no, no te metas, no te metas, no te metas, pero vamos a soltarnos un poco. Pero él está atrás, él está adelante. No, es que es feo eso de bloquear, ¿no? La palabra bloqueo es este, algo muy malo. Yo le digo negociación, ¿no? Es una negociación con el luchador y se escucha más bonito. ¿Te han bloqueado luchadores? Sí, ¿te han bloqueado luchadores? Eh, no. ¿Cómo están las cosas en Ciudad de México, Coy? Bien, bien, yo creo que hay un... Te llevaste lo malo en Monterrey, por eso aquí estamos tan tranquilos. No, 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 saludos, ¿no? No, 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 yo creo que hoy en día la lucha independiente está en buen momento. Hay mucho nivel en la Ciudad de México, en Monterrey, este, que se puede explotar. O sea, estamos, yo creo que no en la época dorada, en aquella del Torreo independiente, pero sí en una época donde dos, tres años vamos a estar en un nivel top, ¿no? O sea, yo siempre he dicho talentos como Fénix, como Penta, como Bandido, Flamita, Rey Horus, son increíbles, ¿no? Están dando vuelta alrededor del mundo. Este, yo creo que hay muchos chavos, está Ares, está Láctigo, está Toxin, este, Aramis, Dragonbane, que pueden llegar a ese nivel. Aquí tienen la Baby Extreme, que está como para reventar, ¿no? Obviamente estamos en una transición en la cual los promotores jugamos un papel importante. Él llegó entrando de la parte deportiva, ¿sí? Sí, es que ya, es que no me dijeron en dónde iban. ¿Por qué crees que en Monterrey las garantías estén al doble o al triple de lo que están en otras partes de la República? Es que dicen que en Monterrey haya dinero, ¿no? Es que, ¿quién dijo? Bueno, es que lo checas en las entradas. O sea, tú ves el caos, primera fila, 650. Pues, pero tú decías, ¿por qué? Él daba la razón. Bueno, es que yo creo que, pero yo creo que es parte de elevar el mercado. O sea, tú pones hoy en México, en cualquier arena de la que tú me digas, precios 650, 600, no va. Y le acaba de pasar a Mario en Naucalpan. No, es que es triple A, triple A Televisión, en Naucalpan. No, triple A, ajá, sí. No cobraron eso. Triple A en Naucalpan, son 450 pesos, evento grabado. Con un evento que aquí cuesta mil pesos el boleto. Aquí te no se cobraron eso porque el luchador te cobra mucho más. Pero es que yo creo que nosotros lo permitimos. Claro. O sea, si a ti te dice, este, X luchador, ¿no? Oye, yo quiero... Por un nombre, ándale. ¿Por un nombre? Te encanta. Z. No, 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 no digas... O una reina amarilla. O la que le está, yo recobro, dice que es 50 mil. Oh, Dios. ¿Qué? No. Bueno. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que nosotros lo permitimos. O sea, si a ti llega X luchador y te dice, oye, este, caos, quiero 10 mil. Tú estás aceptando o no aceptando la condición, ¿no? Al igual que él está. Ajá. ¿Quiero esto o no voy? Exacto. O sea, tú le dices, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo un proyecto o no tengo un proyecto, pero tengo este dinero. Tengo siete. No lo agarro. Ok. Va con la competencia y le dice, oye, quiero 10. Y la competencia le dice, no, güey, tengo siete. Nada. Va a México. Oye, quiero 10. Y dos promotores le dicen, no, güey, tengo seis, tengo cinco. ¿Qué va a hacer el luchador? Va a retroceder. Decir, güey, déjame, entonces pido ocho. Y a lo mejor ahí lo negociamos. O sea, pero si tú le pagas 10, otro le paga 10, yo le pago 10, pues el mercado, ahí se va a decir. A ver, ¿tú me dices que yo como primero tengo que llorarle al luchador para negociar el precio? Eso es lo que me hace entender. Porque, mira, yo creo que todos somos adultos. Y si, un ejemplo, el hijo del espectro cobra 20 mil pesos. Y yo se los quiero dar, porque yo considero que sí, por la gente que mete, se los voy a pagar. Pero para ti, dices, el hijo del espectro no mete ni cinco personas. Dice, yo vale 500 pesos. Yo creo que cualquier luchador es libre de cobrar lo que quiera, pero debe ser algo razonable al estilo. Yo no estoy de acuerdo en que en Guadalajara es una, México es otra. Eso es el problema. Yo he visto que las garantías que tú manejas son impresionantes. Y viene así elevando, elevando, elevando hasta llegar a Monterrey. O sea, se cuenta que viene así. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Porque, pues prácticamente siento que es, pues es un abuso. Porque esa es la palabra, creo. Bueno, es que vamos a volver a caer en lo mismo. O sea, estamos hablando que es una ciudad, en el caso de Monterrey, el estado de Nuevo León, que nos gusta comprar lucha. Pero, muchas veces, y es algo que está muy mencionado, que tenemos mucho público de eventos. A lo mejor tú me vas a presentar a un evento y vienen mains totalmente de la lucha libre. Yo me difiero, Ciudad de México no. Ciudad de México va gente a cualquier función, en cualquier arena. Esa es mi opinión, mi punto de vista. Depende el producto a donde vayas, ¿no? O sea, yo te puedo decir que Mexa ya tiene su afición, su identidad, ¿no? O sea, ya haces un evento y ya está primera y segunda fila vendida, güey. O sea, ya no la... ya tienes un nicho, ya tienes unas personas a quien ir, ¿no? Pero vas a la arena Naucalpan y también tienen sus 200, 250 personas cada ocho días. Pero si vas a la López Mateos, no. O sea, ahí sí va, puedes ir quien sea y es toda la gente a la redonda, el hacer publicidad, el perifoneo. O sea, ya es como la plaza, ¿no? O sea, no sé cómo se maneja aquí en Monterrey. La López Mateos hablamos en Tlalepantla. Ajá. Es también la tradición, digo, también reúne su gente en el sector en donde está. Claro. ¿Qué otro, qué otro, ahí en Tlalepantla, qué otra arena les queda cerca? Pues es que así como tal arena Naucalpan, que son como 20 minutos de diferencia. Pero son cosas totalmente distintas, ¿eh? O sea, es como por ejemplo en San Juan, en Pantitlán, está la Nesa, está la Budokan. Hay eventos los sábados, las tres mismas arenas y cada quien tiene su gente, ¿no? Yo creo que aquí en Monterrey sí te pega más el empalme. Yo así lo veo o así lo he visto, ¿no? Sí, las distancias son mucho más cortas, de a 15 minutos. Ahora, ¿quién merece ganar más? ¿El taquillero o el de la calidad? Es que va de la mano, ¿no? No va de la mano. O sea, lo platicábamos. Dime dos luchadores. Yo te lo he dicho, no hay luchador taquillero, o sea, que te diga... ¿Reinisterio es taquillero? Ah, hasta el punto donde lo quieras ver, porque fue al Juan de la Barrera y no llenó. ¿Hace cuánto? Con The Crash. Ah, fue al Juan de la Barrera, sí, 2016. Y no llenaron. O sea, entonces... Pero dos días después vino a la arena Corizó de Monterrey y tuvo la mejor entrada de los últimos siete, ocho años. Pero es lo mismo que decía Alonso ahorita, o sea, espectro hoy en día te puede ser taquillero aquí, pero va a México y no es nada, güey. Y tenemos casos hoy, hoy mismo está Flystar, güey. En Mexa trae un calor impresionante, güey, que yo te he dicho, él junto a Flammer, junto a Frecero, hoy en día son los, junto a Tox, son los que más venden boletos. Pero viene a Monterrey y el 70% de la gente no lo va a conocer. O sea, es... Es un caso para... Exacto, exacto, exacto. Realmente tenemos que trabajar con aquellos luchadores que queremos trabajar, ¿no? Y poder llevarlos a que la gente los conozca. Pero cada uno en su zona. Digo, yo veo en Monterrey una cantidad de luchadores impresionantes. Yo voy a la terraza, voy a la LLF, voy a otras arenitas y los veo y digo, ¿por qué diablos no los trajimos? Te voy a dar un ejemplo. Trajimos a Oro Negro, lo vi de terrazas, estuve preguntando por él, me encantó. Vi como Charro Negro, también me llamó la atención. Dije, ¿por qué diablos no los usamos? Y así. Y hay luchadores que nos piden venir como la basurita de mi difunto. Realmente no sirve para nada. Es la verdad. Y este, pero yo veo que hay muy buena calidad. Pero él nunca iba a trabajar contigo, ¿no? Y a mí no me importa. Y por más que llore y llore y rompa la playera, no va a venir a trabajar. Había unos audios de WhatsApp que se filtraron aquí en el circuito de Monterrey. Ah, que me estaba llorando por trabajo. ¿Era en esos audios? Pero lo mandamos con la otra empresa, la Malita. Malitas con Malitos es igual a Perritos, ¿no? Pero bueno. ¿Crees que nosotros no somos la PAL como tal? No. No buscamos ser la PAL. Pero lo que buscamos es, obviamente, tratar de tener más trabajo para los luchadores. Sí. ¿Por qué no somos la PAL? Porque la PAL ofrece unas garantías no económicas, pero sí, por ejemplo, acaban de... ¿Elios fueron los que ayudaron a Cuergo? Sí, en el ambiente que ha estado... Ahora ayudaron a... No, en esa parte con el luchador, yo cuando entré a este proyecto por invitación de Dani, de Ledesma, de Fantasma, yo tenía una idea completamente distinta, ¿no? ¿No existe Daniel Ledesma? No, salió, 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 salió. Yo digo que salió bien. Fue una diferencia con Mario, hasta ahí. ¿Con Mario? Este, Mario, media... Bueno, realmente no fue con él, ¿no? Pero ahí en los Dime Incidentes, en Facebook, todo el mundo los vio, lo podemos decir. Y hasta ahí, ¿no? O sea... Yo no los vi, yo no los vi, a mí no me gusta ese tipo de cosas. ¿Y por qué meterse? Yo veo lucha libre nada más. Pero eso fue lo que te mandó el hijo del espectro, mira. Güey, pero realmente... Anda bien metiche, lo digo, ¿no? Realmente le hemos platicado, lo he platicado yo mucho con Roberto. Daniel sí ha ayudado mucho al luchador, güey. O sea, yo creo que parte importante de lo que hoy es Aramis, es gracias al trabajo de lo que Daniel fue con él. Yo conocí a él, muchas cosas de él. La realidad es que para mí se portó a la altura. Yo conocí a él y a Martín, bien los señores. ¿Fue en una función de Mexa? Que de hecho tú me invitaste. Y la verdad, muy bien. Yo todo el debido respeto entre ellos. Conocí a Marco Moreno, mucho respeto. No se ha podido concretar nada. Esperemos que en un futuro lo hagamos. Pero realmente, bien. Hasta ahorita nunca nos hemos faltado al respeto, ¿no? Es que eso es lo que yo le comentaba hace un par de días que yo platicaba con Marco, con Coy. Acá en Monterrey no, no somos parte de la PAL. No que estemos cerrados a involucrarnos. Pero creo que al final tú y yo lo platicamos en su momento. Ahora se lo acabo de decir a César. No somos parte de, pero estamos contentos teniendo la fiesta en paz con ellos. Tratando de traer elementos. Porque prácticamente tienen cuatro o cinco espacios para trabajar con nosotros. Ahora le acabo de decir a Coy que si podemos llevar a gente a la Ciudad de México. Ahora César lleva a Guadalajara al Hijo del Espectro. Lleva a Baby Extreme, que prácticamente son de este lado. Coy también ha llevado a Baby Extreme. Lo juntó con los Demonios del Aire. Junto con Flystar, junto con Flammer. Trajimos a Freelance. Sí, o sea, ha venido de Naucalpan Eterno, Freelance. No recuerdo quién. Esa es la parte. No, realmente no tenemos ningún problema con la paz. Realmente creo que es falta de tiempo y que haya un representante digno. Donde nos sentemos a platicar una junta bien. No con niños, que yo creo que hay una empresa que no entiende las ideas. Pero realmente sentarnos y llegar a un acuerdo. Y créeme que sería bien interesante poder trabajar con ellos. Yo lo vi, el señor tiene, Marco Moreno, mi respeto. Tiene unas ideas impresionantes. Que si realmente las usáramos, otra cosa sería la lucha libre. Pero no hemos podido coincidir. Es cuestión a lo mejor de tiempos y de espacio. ¿Sabes qué? Yo creo y yo te diría cuatro nombres de los que se merecen todo mi respeto en la lucha libre mexicana. Uno es el doctor Francisco Cantú. El segundo es Marco Moreno. El tercero es el de la de Hernán López Mateos. Héctor Guzmán. Héctor Guzmán. Y Carlos Pérez de Aguascalientes. Creo que son cuatro promotores que tienen más de 40 años en el negocio. Que tienen respeto. Que tienen buen punto en su ciudad. Que nunca andan en chisme. Que nunca andan en polémica. Que nunca andan en nada. Es que es una parte importante. O sea, tú checa el perfil de Marco, de Héctor, del señor Cantú. Son personas que se alejan de esto. O sea, que no están metidos en la grilla. Que no están metidos en el que tú me bloqueas, yo te bloqueo. Y esa es una parte importante. Porque ellos tenían una época en la que te podían agarrar el toro por los cuernos. Entonces, ahorita, ¿cómo lo haces? ¿Tú lo has intentado? No, 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 yo creo. Yo creo. Y ahora está. Bloquear. Yo te puedo decir el día de hoy. Yo no he bloqueado absolutamente nunca a nadie. Me consta que tú tampoco. Al contrario, nos han bloqueado gente. Bueno, pues hasta ahí la dejamos. Es una función de lucha. Exactamente. Entonces, yo creo que esto es algo muy bueno para la afición que nos está viendo. Que dicen, ¿qué están haciendo todos ellos ahí en Monterrey? Creo que es tratando de llegar a un punto donde, no chavales, tampoco se preocupen por el tema de sus garantías. No, no, no. Sino por la parte de conseguir más trabajo y hacer nuevas estrellas. Y es una parte importante, tú lo sabes ahorita en Naucalpan, que es donde, digamos que estoy, es mi nicho, es donde vivo. Que se trabaja constantemente. O sea, tú lo ves desde el profesor bombero que está de 4 a 6, lunes, martes, miércoles, entrenando a chavitos de 4 a 12 años. Lo salta con el profe Terry. Terry dice, oye, están medio listos, debútalos. Y la arena Naucalpan, el Lick Marco, es el que se encarga de darle ese empuje a nuevas estrellas, ¿no? Te puedo decir que Fénix estuvo ahí cuando estaba joven. Penta, Rush, luchaba como latino. Jack Evans, Angélico, en esa época dorada que le dicen mucho en la arena Naucalpan, donde salió, este, sin finidad. O sea, Cuervo es de la arena Naucalpan, Carta Brava. El ejemplo que ahora es el terrible. O sea, sí ha sido un nicho importante, ¿no? Y hoy en día también hay otra buena generación, pero sí necesitamos acompañarla. Yo siempre he pensado eso, de promotores que le quieran apostar al talento joven, ¿no? Tú ves las carteleras y siempre, siempre está la gran figura y abajo el rellenito, ¿no? Así es. Entonces, yo le he batallado mucho en ese sentido de poner algo más, este, balanceado, ¿no? Balanceado. Muchos me dicen en la afición, oye, ¿por qué no llevas a Rush? ¿Por qué no llevas a La Parque? Pues es que, güey, sí lo pudiéramos llevar, se hace el esfuerzo. Pero siento que ya no le aportamos algo nuevo, ¿no? A este negocio. Totalmente. O sea, a lo mejor en Monterrey puede ser que te venda. Yo siento que en México ya no tanto, güey. Es que Monterrey pide y pide y pide nombres. No, aquí la ciudad es complicada desde el momento que estamos acostumbrados a no brincar la tablita, a no cambiar el chip, este, buscar las rivalidades de antes y de repente comentarios de que, no, es que en la época de tal año y es que antes era así. Y lamentablemente lo que tú dices, o sea, a lo mejor tú te preocupas porque hay una evolución, por la que hay un cambio, porque la gente recibe el empuje que merece, pero pues a veces es que la misma afición es la que no te lo va a permitir, la que ellos van a querer ver. Si ahorita el pique del momento, como dicen, es Rush La Parque, ellos quieren ver eso. Así pasa aquí, así pasa aquí. Pero lo ha dicho Roberto, es algo que no se va a dar. No se va a dar, no se va a dar. No, no, la apuesta no va a ver, no, no va, no se va a dar. Yo lo que creo aquí es que tenemos la oportunidad entre nosotros, más los que no estuvieron como TWE en Tijuana, que también hemos estado hablando con él, está encantado de poder hacer cosas con nosotros, poder juntar, Monterrey tiene caos, tiene lucha time, tiene progreso en México, llaves y candados, promociones Impacto Guadalajara, Mixer Wrestling Ciudad de México, TWE Tijuana, más lo que tenemos, tres plazas en el extranjero. Y creo que entre todos nosotros, no es que vayamos en el mismo barco como socios a hacer funciones, pero es a beneficio de todos los luchadores de trabajar nuevas figuras, como tú lo dijiste, Oro Negro, El Charro Negro, ¿cómo se llama? Esa es la película. No, 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 sí, sí, sí. El Charro Negro. El Charro Negro. Espectro hoy, ayer nosotros apostamos por dos chavos que sí tienen mucha fuerza en el extranjero, yo nunca los he visto llenar una plaza, con todo el dolor de mi corazón, porque los admiro y se me hacen de los mejores del mundo, grito a los cuatro vientos que son de los mejores del mundo, Bandido y Dragon League, pero que creo que nunca habían... El Hijo del Espectro robó la atención de la lucha. Claro, porque supo manejarse. El Hijo del Espectro robó la atención de la lucha. Supo manejarse al momento de hacer él su publicidad. Es más, te voy a decir algo, lo que hizo Damumi y Israel robó la atención del evento... Yo vine por Damumi. Con lo de Damumi, claro. Yo vine por Damumi. Es que a la gente le gustan los gorditos. Qué bueno que me dices, para no... Es que ahorita que habla parte de la evolución, yo creo que también hay que pasarla al aficionado. O sea, sí pedimos y exigimos mejores carteles, más nombres, buenas luchas, pero tú ves hoy... Y no vamos lejos, o sea, allí en la Arena San Juan hubo una función donde profesor Romano García, Rocky Santana, que tienen 60 años, los diabólicos, los diabólicos, los señores recibiendo castigos de gente joven, no, 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 algo impresionante, y la gente aventando dinero, lo que tú me digas. El evento estelar, iguana, emperador y bandido, con una lucha actual, la gente abuchando, pidiendo otra lucha. Cuando realmente yo creo que también esa transición es parte de la... del aficionado, hacerles entender que este... pues que vivimos en un... en un tiempo que está... No, pero mira, también entra otra parte. Yo nada más he visto dos ciudades así de calientes, Nuevo Laredo y Tijuana, con un público que te abuchea cuando es un mal trabajo, que te abuchea. La San Juan es un público muy caliente. Es muy... Yo lo vi con... No, no, Rey Horus contra Steve Payne. Rey Horus contra Steve Payne. O sea, una lucha... O sea, ya ha sido un luchón. Sí. Allá gritaban, ¡Otra lucha! O sea, tú lo viste... Y salió peor el trabajo porque ellos... Se subvencionan. Yo acabo de ver la lucha, me la acaban de pasar, la vi, dije, es que no puede ser... que no la pase ya pronto, ya te la pasamos. Ya, ya está, ya está, esa ya está. Hasta Ricky, por favor. Ricky es responsable de eso. Esa es una lucha con la psicología americana, con los tiempos, todo de menos a más como debe ser, con castigo, o sea, todo impresionante y la gente pidiendo otra lucha, ¿no? O sea, yo me he preocupado mucho por ese aspecto. Decirle a la gente, valoren, o sea, este... No les pido que luego, luego griten, esto es lucha, pero sí, denle tiempo, ¿no? O sea, porque todo debe ser de menos a más. Hoy en día la gente muchas veces lo que quiere es nada más es madrazo tras madrazo tras madrazo, ¿no? A lo que yo te preguntaría, ¿tú crees que ya el hecho cuando la gente empieza con ese grito, ese cántico de esto es lucha, ¿crees que ya hacen casillosa? Como que ya por cualquier cosa lo gritan, o a lo mejor cuando no es merecido, porque aquí no te lo has hecho mucho ese comentario, o ha crecido mucho, en redes sociales, que hay veces que, como tú mencionas, a lo mejor la lucha está excelente, a lo mejor al público no le pareció, y otra lucha que dio menos, y sacan el cántico. Digo, no sé cómo lo vean, ustedes más que todo porque también están en otras ciudades. Yo te voy a decir, Guadalajara en la quebra de Ir, creo que fueron siete luchas, seis luchas, fueron seis luchas, cuatro recompensadas con dinero, y de esas cuatro, no fue ni la estela, ni la semifinal. ¿Y eran con talento local? Sí. ¿Era con talento local? Y era, si acaso estaba Calibus, que hablábamos de Calibus. A Calibus ayer se presentó, muy bueno, es primo de Daga, es primo de Daga. Tiene muchos, bueno, yo me acuerdo de una época, 2007, 2008, parte en DTU. ¿A poco no estaba en DTU? Él estaba en DTU. Ah, no sé, bueno, él vino aquí por primera vez a Monterrey, al gimnasio de Nuevo León. Había una facción, anterior a los macizos, y él pertenecía a Calibus. Pero era, la excepción era... No, pero Calibus es joven todavía, yo creo que... Pero esa generación era aeroboy, violento ya... No, pero te estoy hablando... Rocky Loba... No, no, porque Calibus es más, tiene 20 añitos por ahí. 2010, 2011, porque a mí me tocó conocerlo en DTU, y posteriormente, la última vez que yo vi luchar a Calibus, fue en... Ah, donde decía Chilanda más, que está retirando... Cuacalco. Cuacalco. Fue la última vez que yo lo vi, pero antes pertenecía a una facción que estaba en DTU, anterior a los macizos. Bueno. Eran casi los mismos elementos. Vamos a la última... Atención Monterrey, Pro Wrestling México, regresa a la Arena Coliseo de Monterrey, domingo 22 de septiembre, con el único, auténtico y original, la Huesuda Mayor de México, L.A. Park. Como lo veías en Estados Unidos, psicosis, nicho, el millonario de la familia de Tijuana, la estrella de lucha libre triple A, la máquina destructora, Killer Cross, acompañado del 4x4 de la lucha libre, el 4x4, el todoterreno de los perros del mal, Daga, invitado especial, el taquillero de la década de los noventas, vampiro canadiense, la belleza de Impact Wrestling, Tessa Blanchard, Scarlett de lucha libre triple A, por primera vez en Monterrey, L.A.X., de los Mexa Blot, Flamita, Pro Wrestling México, domingo 22 de septiembre, Arena Coliseo de Monterrey, lucha libre, como lo ves por televisión. Raza, prácticamente, es para terminar, Pro Wrestling México, llega este domingo, a la Arena Coliseo de Monterrey, es la segunda función que tiene Pro Wrestling México, viene de la mano de Conor el Bárbaro, con su CEO Daniel Hansel, llega por primera vez, ya lo platicábamos la semana anterior, L.A.X., L.A.X., llega por primera vez a México, sin Impact, sin triple A, sin nada de eso, esos son logros importantes, esos son logros importantes, se acaban de presentar en AEW, y les fue muy bien, les fue bien, sí, llegaron de sorpresa, con Penta y Fenix, y se metieron, L.A.X., se viene L.A.X., por primera vez, a la ciudad de Monterrey, y creo que, ningún promotor, ha logrado esto, más que Monterrey, entonces, para, a pesar de que nos peleamos en Monterrey, seguimos haciendo cosas buenas, hay buenas cosas, claro que sí, L.A.X., llega por primera vez, que Monterrey es dinero, o sea, a los, a los, deja tú, viene L.A.X., viene Tessa Blanchard, llega Tessa Blanchard, que creo que, no había estado sin triple A, en una función, es la primera vez, que viene sin triple A, a una función, viene Scarlett, que viene por primera vez, a Monterrey, sin triple A, y perdón, por interrumpir, porque no sé, si a la, de las últimas, estaban diciendo, que estaba, va a WWE, va para WWE, va para WWE, nomás trae que firme, tiene que valorarlo, tiene que valorarlo, viene obviamente Conan, viene el vampiro canadiense, cómo le fue, en el homenaje, a la Naucalpan, increíble, increíble, yo, yo creo que es del, de los momentos, en Naucalpan, en el año, y de los últimos, tres, cuatro, cinco años, así como más nostálgicos, la gente, se paró, o sea, realmente, se pararon, aplaudieron, lo vitorearon, por dos, tres minutos, o sea, el vampiro, y creo que te mandé, por ahí el video, estaba llorando, de la emoción, así, sí, fue algo increíble, yo espero que no llore, y que se agarre raquetazos, con Conan, porque los últimos, dos años, pasó, ha habido situaciones, sí, una triple manía, yo estaba narrando, yo se mete vampiro, ella está con arriba, con a todo, ve a los dos, en la arena, va a ser una locura, no, es que estamos hablando, de los íconos, de la lucha luna, en los 90, ellos son los que, ellos son los que llenaban arena, el vampiro, el vampiro canadiense, tenía domingo a domingo, la monumental de Monterrey, que es una plaza, grande, llena, te voy a dar un dato, que tengo, el que trajo el vampiro, canadiense, según yo, y donde hice sus primeras presentaciones, fue la arena naucalpa, la ESDIC, el marco Antonio Moreno, cuando estaba en programación, en el consejo, lo llevó para allá, y fue ahí, cuando fue el boom del, órale, aquí lo traía Carlos Elizondo, y tuvo que, adecuar, la situación, porque llega a un punto, en donde la, mayor parte de la afición, que iba a la, a la plaza monumental, eran mujeres, surge el Latin Lover, así es, y él lo junta aparte, con Love Machine, cuando todavía era técnico, y aquí lo presentaba, como la tercera, los sex symbol, los tres sex symbol, y cállate, estoy hablando, un 90% de la arena, de la plaza de toros, eran mujeres, gritando, y clubes de fans, de cada uno, obviamente era la locura, en ese tiempo, no sé, 94, más o menos, boom, ya no hay hoy en día, no, ya no lo hay, místico, y bueno, no, pero místico, era otro tipo de boom, era diferente, él volvió a traer gente, de lucha, gente que gustaba, lucha libre, yo sí creo, que Psycho es un buen, menos el Monterrey, yo creo que hoy en día, es el único luchador, es que no ha venido, como independiente, verdad, no ha venido, como independiente, me encantaría, que Psycho venga como independiente aquí, pero independiente no te hablo, que luche con Mystico, ni con Dragon Lee, ni con Rush, no, simplemente que venga como independiente, con Progressive, como vino con Pagano, o que venga con Killer Cross, o que venga con Pagano, o que venga con La Park, oye, tú, ¿por qué crees que, Triple A, no lo deje, o, no es que no lo deje, no haya esa apertura, para traerlo, como un Pagano, es que tiene su personaje exclusividad, prácticamente, el personaje de Triple A, el personaje de Triple A, ellos fabricaron el personaje, entonces, a Psycho lo critica mucho, porque dicen, es que es un culto, es que no es un culto, yo estoy diciendo lo que dice la gente, no, si tú le das una exposición con los independientes, no crees que, ya tienes a la aficionada personal con Psycho en Triple A, si le das una exposición con los independientes, agarras a la aficionada del que estamos dentro de la burbuja, y lo haces, yo creo que me haces, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero pues, no, te voy a decir algo, boom femenil, conozco dos, en las últimas décadas, uno es Dulce Sexy, y creo que después de Dulce Sexy, es Lady Shed, sí, creo que después de Dulce, que marca una pauta en la lucha libre mexicana, porque creo que todos estábamos acostumbrados, al estilo de lucha, sin ser como una diva, Marta Villalobos, Rosy Moreno, Esther, Alda, Rosy, Lady Apache, bla, 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 ¿estás diciendo que no son bonitas? No, 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 no te creas, no te creas, no te creas, llega Sexy, le da un toque de diva, y ahora es Lady Shani, ¿quién tiene eso? Y creo que después de Dulce, y te das cuenta que atrás de ellos está Triple A, y está Triple A, o sea que es lo que maneja perfectamente, ah, Triple A, aparece hasta en las galletas, que siento que me estoy comiendo a Drago, en las galletas de Gamesa, ojalá que Gamesa esté viendo esto, y apoye, apoye, por favor, pero eso, eso es lo que, lo que yo creo, lo que yo considero, bueno, decías el cartel de PWM, PWM, LAX, Flamita, Jack Evans, L.A. Park, Psicosis, viene Crazy King, viene Psicosis, Nietzsche, el millonario, la primera vez que creo que topa la par con Kevin Cross, Scarlett, Tessa Blanchard, Tritón, que también lo lleva a promociones, este, Impacto, ese es este domingo, 22, 22 de septiembre, pero un día antes, Caos, está en 21, ¿quiénes llevan por allá? Ni idea, la nueva generación, Michael Algin, ya lo he preguntado, Michael Algin aparece en la función, cibernético, último guerrero, la rivalidad de la arena México, no, no, claro, no, un luchadorazo, y van la nueva generación, Dinamita, junto con, ¿quién es? Un más cariño de 2000, contra la secta completa, Oz, Cuervo, Escoria y Espíritu, oye, un muy buen, si podremos ver segundo aire, en el momento que están en Independiente, yo los he visto, yo los he visto más programados últimamente, la verdad, son los actuales campiones de parejas de Caos, Lucha Libre, este, contra la nueva generación Dinamita, que hoy en día son el boom, es como, territorio Dinamita, y luego llevan el campeonato de parejas femenil de Caos, Lucha Libre, con Dulce Sexy, del otro lado también aparece, Rosy Moreno, lleva a la Baronesa, este, llevan Emperador Azteca, creo que es un, un cartel, no, ya lo habíamos platicado la semana pasada, es un muy buen cartel, toda la gente en redes sociales, ah, el hijo del espectro, todos en redes sociales dijeron, ¿por qué no es el aniversario de Caos en Monterrey? Entonces, creo que a la gente le ha gustado mucho esto, la primera función que hicieron en López Mateos, creo que la gente gustó, este sábado es otra vez en la López Mateos, ¿correcto? No, Plan Sexy, Plan Sexy, ¿dónde está el Plan Sexy, ¿dónde está el Plan Sexy? Es por, Ocotla, ahí hicieron los perros del mar alguna vez, ahí hicieron, ahí son gracias, este, último dragón, ah, Toriumon, Toriumon, es una plaza, yo la siento complicada, pero, pero mucha gente la apuesta ahí, o sea, si, mucha gente, complicada en el sentido de, para, para llegar o complicado de que la gente es, pesada, fuerte, tú dices, Plan Sexy, la gente que estamos dentro de las luchas y lo ubicadas, como un recinto de, pero la gente casual no es así como que, ya, Plan Sexy, ahí, sí, sí, ya, entonces, 21, caos en Ciudad de México, 22, Pro Wrestling México, en Arena Coliseo de Monterrey, y luego tenemos el día 28, no, 29, 29, en Arena Jalisco, a César siento que lo tenemos asustado, porque, no dijeron, no, no, estos están muy calientes aquí, no, es que los nombres, los nombres le preocuparon, porque yo estaba buscándolo, yo lo iba a traer, llámelo, yo lo iba a traer, es el 29 en Arena, no va a ser en la Arena Jalisco, aún estamos buscando plaza, pero sí, es el día 29, viene Mr. Electro, Black Taurus, el Clan Chaos, que acabamos de tener podcast con él la semana pasada, Hijo del Espectro, Hijo del Espectro, Tritón, Tritón, Flamita, Baby Extreme, Baby Extreme, Último Legendario, y todo el talento local de Guadalajara, y el elenco de Impacto. ¿Qué sigue? Hace rato hablábamos del último legendario. Allá se presentó, bueno, yo no lo había, yo no tenía la oportunidad de verlo, y creo que se me ha hecho un chavo bastante interesante, buena imagen, buena presencia, trae su club de fans, sí, sí, es algo que no es así como que muy común, es algo de un chavo que yo creo que va en ascenso, ¿no? Hablaban de la fecha de septiembre, déjame le hago promoción, un evento donde está gente que ustedes manejan, es en la Arena López Mateos, en la Lucha Libre Boom, es la estadera es carístico, contra Flamita, contra Volador, contra Emperador. Ah, vi ese carácter, ¿hasta dónde ha crecido Emperador? A eso iba, ¿no? Hace, yo creo que todo lo que ha tenido ahorita Emperador, es importante lo que ha hecho, este, causa atrás de ellos. O sea, yo creo que la gente ya lo ubica, la presencia, la imagen, luchísticamente evolucionado, increíble, y merecido estas oportunidades, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Campeón Crucero de Caos. Campeón Crucero de Caos, quién sabe si llegue, porque hoy apuesta. Ayer lo apostó y ya perdió. Ya perdió. Este, Fantasma de la Ópera, Cerebro Nero, Gartabrava, contra Eterno, Lunatic Stream, e Hijo de la Alegría, semifinal. Después viene una lucha interesante, que es igual gente que manejan aquí en Monterrey, es Lady Flammer, y el Diablo Flystar. Que ayer vino Monterrey también. Y la gente lo agarra increíble, el sábado, duchó en la San Juan, y la gente cada día tiene un mejor recibimiento con él, contrabería el impulso, contra Lunatic Fly, un loco que se avienta desde donde quiera. De los indestructibles, en su momento. Y Jajastari. Ah, a Flystar, estuvieron en Arena Jalisco. Lunatic Fly. Lunatic Fly. Estuvieron los hermanos, ¿no? Ajá, Lunatic Stream y Lunatic Fly, de hecho, hubo, se aventó de arriba de una, una plataforma, estructura. No, pues hace 15 días, en la San Juan, se aventó del tercer piso, y fue una planchita, ¿no? El cabrón se volteó y, está loco. Bueno, ese es un evento del 28. Lucha Libre Boom. Lucha Libre Boom, el 28 de septiembre, en la López Mateo. ¿Cuál es el que sigue de Mexa? Ahorita, no sé. Ok. Yo creo que a finales de octubre, vamos a descansar un poquito, andamos ahí movidos en otras cuestiones, igual dentro de la Lucha Libre, y hay que pensarle, ¿no? Ahorita está muy saturado el DF, está muy saturado y, es complicado sacar ideas nuevas, este, luchas nuevas, no inéditas, pero algo atractivo para la gente. El 6 de octubre también tienen caos, es una función que decidieron hacer previa al aniversario, ¿correcto? Así es, el 6 de octubre se empieza el aniversario de la Arena Coliseo. ¿Es donde 64? 65, ¿no? 64. 64. Así es, es correcto. Y el 20 de octubre se da el aniversario. ¿Y cómo va todo el mes de actividad? De hecho va a haber todo el mes de actividad. ¿Para todo el mes de actividad? Todo el mes de actividad. ¿Ustedes dicen el 6? El 6, terminamos el 20, ¿no? ¿Y la otra la tiene Rino Producciones? Rino Producciones es el 13, y hasta ahorita es ahí. ¿Y Kiko Promotions? Kiko es el 29 de septiembre. Es LL del Norte, Lucha Libre del Norte, del Norte. Es correcto. Ah, ¿está Kiko para qué? Es correcto. Oye, Figueroa, yo una vez les encargaría, igual a ti, Koi, de lo que estabas tocando, pues que nos pasen nombres, ¿no? O que hagas una encuesta, qué nombres tendríamos que apoyar en la lucha, en la lucha, realmente a mí eso me llama mucho la atención, y buscar talento nuevo, y darle seguimiento al talento que está hoy, que queremos despegar, y a mí me encantaría que me den nombres, para poder estar usando nuestras funciones, y poderlos apoyar, y poder promocionar con los demás promotores, que nos invitan a trabajar, ¿no? Yo también opino exactamente igual que tú, creo que esa es parte del nacimiento de La Esquina, no solamente era una plataforma para darle publicidad a los luchadores, eso es lo que estábamos buscando, y darle publicidad a los promotores, esa es la idea original del nacimiento de La Esquina, poder transmitir las luchas de ellos, que la gente sepa dónde se hacen las funciones, que la gente sepa las rivalidades que hay, como prioridad, y que ellos crezcan, crezcan porjar las nuevas figuras, que Caos ve de trabajo, que Conan con Progreso en México, pueda incluirlos en sus funciones, que es el más especial de todos nosotros, que los pueda llevar a Ciudad de México con Mexa, que puedan ir a Guadalajara con promociones sin pacto, que vengan a luchar a tal, esa es realmente, que vayan a Tijuana con TWE, y a donde sea que vayan, que tengan trabajo, estoy totalmente de acuerdo contigo, que podamos llevar a los luchadores más allá, y creo que eso es lo que también le pediríamos a Mexa, a promociones sin pacto, que les agradezco que estén aquí, y que ojalá que podamos ver más luchadores de ustedes acá, y que puedan ver más de nosotros allá, en donde están ustedes. Sí, la verdad que creo que todos ganamos, más que nada el talento, llevar talento de Monterrey, de Ciudad de México, de Guadalajara, que pocas veces va, o nunca ha ido, creo que es muy atractivo para la afición de allá. Totalmente. Nos vemos allá el día 29 de septiembre, para que la gente esté al pendiente, promociones sin pacto, para que le den like a la página de Facebook, para que sigan toda la información de promociones sin pacto. Así es. Mexa Wrestling es la página de Facebook, para que la gente lo busque. Está todo ahí, todo ahí, todo lo que está relacionado, y tú sabes, nosotros estamos comprometidos con la evolución, con tratar de generar chavos nuevos, con darle proyección a nuevos talentos, muchas veces, te castigo un poquito las entradas, pero sé que a la larga, nosotros vamos a traer, atrás de los chavos hay un trabajo, un trabajo importante, en el que nos van a ayudar ustedes, nos está ayudando Naucalpan, nosotros nos estamos tratando de acomodar en diferentes lados, para que ellos crezcan, y dentro de dos, tres años, de esos diez chavos que estamos apoyando, a lo mejor nos van a llegar a un lugar importante, y ahí es el trabajo que estamos dejando. Es el desarrollo de talento que existe en la NFL, existe en el fútbol, existe en las grandes ligas, existe en el boxeo, prácticamente existe en cualquier parte. Y como lo están mencionando, yo creo que al final para que ganen todos, hay que explotar lo más que se pueda esta alianza, y todos van a ganar, van a ganar el público, van a ganar las empresas, van a ganar los luchadores, en ese tipo de situaciones nadie pierde. Patrón, te deseo que Kao siga creciendo, que MDA no se te empalme, y que sigan buenas cosas. Mira, los empalmos... ¿Aún no le ganaste a Cadena? No, yo no le gané a nadie. Yo no le gané a nadie, si se empalman, cada quien hay que trabajar. pero esa función, fíjate, la gente piensa que acá se empalman, Adrián, realmente Cadena tiene una coordinación contigo, tiene una coordinación con nosotros, tiene una coordinación con Conner, prácticamente este año, es el único empalme que ha habido entre nosotros cuatro. Y el tuyo. Entre Cadena, Lucha Time, Caos... Sí, pero era una fecha que él ya tenía, él y yo lo hablamos. Y que ustedes no se hablaban. Sí, se hablaban. Y en tu caso, ese sí fue un empalme, empalme, ¿no? Ese fue un empalme, empalme, exactamente. Tú tenías la fecha mucho antes, ¿no? Nos lo anunciamos como tres semanas antes. Es más, ya le había dicho a ellos, de que vamos a hacer esta función, tres semanas antes y tú, empalme. Perfecto. Pero bueno. No, pues gracias por la invitación, estamos para servirte y seguir trabajando. ¿Quién me va a volver a ver? Ya no te va a volver a ver. No, cuando se requiera con todo el gusto, ¿no? Me vale dos y tres, ya sabes. Nacho, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, sigan en sintonía de la esquina. Muchas gracias a todos los invitados, qué bueno que vinieron, y pues, que no sea la última vez. Esperemos verlos más. Oficialmente hicimos un caos en la transmisión. Perfecto.